Ok muchachos, ¿cómo están? Bueno, nada, les voy a comentar un poquito sobre las lecturas de cráneo. Simplemente voy a hablar de las cosas que son más preguntables, simplificar algunas cosas, como por ejemplo en la parte de la toxoponemosis y la malaria, que son temas de parasitología, que obviamente no van a entender porque son parásitos. Y, exacto, simplificar un poquito las cosas y darles los aspectos que me parecen a mí más preguntables, ¿ok? Las láminas son simplemente de una guía y, bueno, nada, lo principal es lo que les mandé, que es el documento PDF. Bueno, entonces, empezando por la toxoplasmosis cerebral, lo que yo haría énfasis en este caso, en las partes de parásitos, es definir el agente etiológico, o sea, definir como que cuál es la infección asociada a esta patología, a esta infección parasitaria. Por ejemplo, ¿por qué te preguntan toxoplasmosis cerebral? Porque es una infección oportunista más frecuente en casos de sida, por eso te la están preguntando en microbiología, ¿ok? Entonces, eso es fundamental que lo digan, ¿entienden? Eso es vital, eso es parte de la definición. Entonces, traten de decir que el toxoplasmagondi es un protozoario, parásito intracelular obligado, y que es asintomático en inmunocompetentes, pero que todos probablemente estemos infectados con toxoplasmosis. Digan también las vías de infección, por ejemplo, la oral es la más común, y a través de heces con felinos, que eso también es importante decirlo en microbiología. Y bueno, nada, caigan en que es una infección oportunista per se, y simplemente los bradisoítos, en verdad, que son los quistes, porque tenemos una infección aguda, que se forman los taquisoítos, ¿cierto? Y nuestro sistema inmune que está competente va a formar unos quistes, ¿verdad? Que son los bradisoítos que se van a estar, van a estar limitados en los tejidos. Va a haber bradisoítos en, a nivel cerebral, ¿ok? Entonces, cuando una persona se inmunosuprime, y ahí viene, y ustedes dicen, se inmunosuprime por VIH en estado sida, que eso es lo que interesa en micro, se activa nuevamente, o se reactivan, se liberan estos taquisoítos, pero si no se aprende la palabra taquisoítos, no importa, se reactiva nuevamente a la toxoplasmosis, y produce, bueno, la diseminación a nivel del sistema nervioso central, y diseminación hematógena. Los síntomas, apréndanse los más frecuentes, por ejemplo, aquí yo les coloqué que las convulsiones son el principal síntoma que lleva al paciente a la consulta, entonces eso lo tienen que decir, y las hemiparesias, ¿ok? Eso es fundamental. Y en el caso del diagnóstico, en microbiología, yo les pondría nada más PCR de líquido cefalorraquidio y serologías de toxoplasmosis de IgM e IgG. Y ustedes conocen lo de la IgM e IgG, cuál es la temprana y cuál es la tardía, ¿ok? Cuál es para una infección aguda y cuál es para una infección crónica. No tienen que especificar qué es que si la IgG sale después de tantos días o de tantas semanas, porque eso es parasitología, ¿ok? Simplemente especificar que si sale una IgM positiva, significa que estamos en presencia de una infección aguda y una IgG positiva, significa que estamos en presencia, o sea, IgG aislada positiva, significa que estamos en presencia de una infección crónica. Si sale IgM positiva e IgG positiva, significa que estamos en presencia de una reinfección aguda o de una reactivación, ¿ok? Pero más allá de eso, no se vayan más allá. Hacer serología para VIH porque esto es lo que importa en microbiología. Y en el caso de que les puse ahí tomografía con contraste y resonancia, eso es más medicina interna. Obviamente lo pueden poner, pero no es lo fundamental que tienen que poner en, si lo, o sea, si lo ponen, brutal, o sea, mejor. Pero, como les digo, obviamente en microbiología, ¿qué importa un TAC o una resonancia? Porque no estamos en medicina interna, ¿ok? Entonces, con tal de que pongan PCR, líquidos, cloroquidos y las serologías, para toxoplasmosis, IgM y IgG y las serologías para VIH, muy bien, ¿ok? En el caso de la malaria cerebral, lo importante es que digan que es del protosuario del género plasmodium, ¿ok? Que es transmitido por la picadura del mosquito anófeles, ¿ok? Es importante el tema del mosquito anófeles porque el mosquito anófeles tiene muchas otras, o sea, transmite otras patologías que sí están relacionadas con microbiología y no solo con parasitología como la malaria, ¿ok? Entonces, también es importante que digan aquí en la malaria cerebral que es una complicación de la patología, ¿ok? Que no es que la malaria cerebral es una patología per se, sino que te da malaria y como complicación te da la malaria cerebral, ¿ok? La epidemiología, digan que en América Latina es endémico y obviamente en África es la región que más prevalencia tiene de esta patología, en la fisiopatología y hay patogenia. Yo no me haría mucho énfasis allí, simplemente me aprendería que hay una hipótesis mecánica y una tormenta de citoquinas, ¿ok? La hipótesis mecánica es simplemente que hay una congestión vascular por el secuestro de glóbulos rojos, sencillo. Y la hipótesis de la tormenta de citoquina, simplemente obvio, si estamos en presencia de una infección, sobre todo que es intracelular y además que es a nivel cerebral, va a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias y esto va a afectar aún más y va a complicar aún más el paciente, ¿ok? Nuevamente, síntomas, síntomas neurológicos, cefalea, vómitos, ¿ok? Puede llegar a coma, un síntoma neurológico puro. Si quieren, pueden explicar que la malaria tiene una serie de síntomas clásicos, pues, o sea, porque los síntomas de cefalea, vómitos, coma, esos son de la malaria cerebral per se, pero la malaria clásica tiene unos síntomas que son una fiebre que dura de uno a tres días, o sea, una fiebre con patrones. Hay un género de plasmodium que tiene un patrón que sí que cada tres días te da fiebre, hay otro que cada cinco y así. Entonces, especifican que es una fiebre por patrones, adenomegalias, obviamente, y que tiene tres estados, si no me equivoco, si no recuerdo, que es un estado frío, un estado caliente, un estado de escalofríos, y había un último estado que era como que el recuperativo. El estado frío, obviamente, es la fase en la que antes de que tenga fiebre a todo el mundo le ha dado que empezaba a tener frío. La fase caliente es cuando ya tiene fiebre, y la fase es fría, caliente, y había otra que es como la tercera que es como de temblores de cuando ya está bajando la fiebre, ¿ok? Eso es más parasitología, no tiene que ver nada con, o sea, son síntomas de malaria clásica, ¿ok? En el diagnóstico, ahí sí, apréndanse que es por frotis y sangre periférica, eso es gold standard, o sea, eso es básico, prótis de sangre periférica, y las pruebas de antígenos, aquí te dice prueba de diagnóstico rápido basada en antígenos, es una prueba de antígenos tipo las de COVID rápidas, que tú pones unas goticas y tal, bueno, pones unas gotas de sangre en una prueba rápida, y eso es con una sensibilidad y una especificidad bastante elevada, ¿ok? Y bueno, también pudieras analizar el líquido de cefalorraquidio, pero es normal, ¿ok? Entonces no define demasiado. ¿Ok? Entonces, bueno, en la parte de panencefalitis, ah, ya, en la parte de panencefalitis esclerosante subaguda, no encontré demasiado acerca de estas lecturas, no encontré mucho, la verdad, nada, es una enfermedad neurodegenerativa que tiene una relación o una infección previa por el virus del sarampión, ¿ok? Que tiene un curso progresivo y provoca invariablemente la muerte, ¿ok? Entonces, prácticamente es una enfermedad que al hablarse de neurodegenerativa es que no tiene una cura primero y que siempre va en progreso, nunca disminuye, ¿me entiendes? Nunca realentece o nunca echa para atrás la enfermedad, siempre va en progreso, ¿ok? Entonces, es importante que digan que es por una infección de sarampión, una infección previa de sarampión y porque esto es lo relacionado con microbiología. Y bueno, en este tema de los síntomas que tiene, que yo les puse aquí, estadio 1, 2, 3 y 4, a grosso modo, apréndanselo, porque probablemente les pongan a decir algo de las lecturas, pero es más importante la primera parte. Y en el diagnóstico, bueno, cumplir tres de los siguientes criterios. Y en el caso de micro, yo me aprendería, yo pondría de primero la elevación de anticuerpos contra el sarampión en la sangre y en el líquido cefalorraquidio y la elevación de las gamaglobulinas en el líquido cefalorraquidio. Porque las dos primeras son muy medicina interna, que es historia clínica y el examen físico y también las descargas en el electroencefalograma. Y eso es muy medicina interna. Entonces, yo pondría de primero gamaglobulinas elevadas en el LCR y los anticuerpos para sarampión. Porque si estamos hablando de que esa persona tuvo sarampión semanas previas a que le dio esta enfermedad, es importante descartar esa entidad. Y eso es lo que tiene que ver con microbiología. Ok, en el caso del vértigo e infección, ahí yo les puse una breve definición de vértigo, ok, pero ustedes saben mucho mejor qué es vértigo por fisiología. Simplemente que también les coloque que no es un diagnóstico, obviamente, sino que es un síntoma. ¿Y cuál es la relación del vértigo con la infección? Pues simplemente que puede haber unos trastornos periféricos y unos trastornos centrales, ok. Los trastornos periféricos van a afectar el oído interno y el séptimo nervio craneal, ok. Mientras que los trastornos centrales van a afectar núcleos vestibulares y tronco encefálico y cerebelo. En el caso de esto, o sea, si afectas el oído interno y el séptimo par craneal, va a ocurrir el vértigo, ok. Entonces, principalmente, lo más importante, todas estas son importantes, pero la principal es la laberintitis, ok, que obviamente es una infección viral del oído interno y es la que provoca todo este tema del vértigo, pues. Aprendanse las etiologías, por ejemplo, quizá no se aprendan que el streptococcus pneumonia es de otitis media, pues. No, pero sepan que los patógenos que generan otitis media o que generan infecciones del tracto respiratorio altas pueden generar, por contigüidad, una laberintitis y, por ende, pueden generar vértigo, ok. Entonces, apréndanse al menos dos, de ser posible tres, a mi recomendación, a mí me gustaría que se aprendieran tres, pero si no, dos de cada, por ejemplo, otitis media, entonces, streptococcus pneumonia y hemophilus influenzae. Y de las respiratorias hasta filococcus aureus, muy fácil, y streptococcus pneumonia, fácil de aprenderse, ok. Y en el caso del diagnóstico, cultivo, o sea, vamos, obviamente, si tenemos una laberintitis, vamos a tener secreción purulenta en el oído y podemos tomar un cultivo y, perdón, podemos tomar una muestra y, bueno, decimos que la cultivamos en agar sangre, maconky o agar chocolate, ok. En la neuritis vestibular caemos en lo mismo, que es lo importante en el caso de microbiología, que sepan que la neuritis vestibular puede ser dada por una etiología viral. ¿Cuál va a ser la etiología viral? Virus del herpes simple, perdón, virus de herpes 1 latente y varicela zóster, ok. Eso es lo importante, decir la etiología, porque no nos van a preguntar el vértigo en microbiología, obviamente no, tenemos que decir la etiología de la infección viral. Y el diagnóstico, aquí supuestamente pusieron, yo creo que audiología y resonancia, esto es muy medicina interna, colóquenlo, pero normalmente pudiéramos hacer una serología para estos virus, ok. Y en el caso de la meningitis, no sé si ya tuvieron un seminario acerca de meningitis, pero, bueno, nada, caemos en lo mismo, explicar un poco la patogenia de la meningitis, mira, ahí está la patogénesis, o sea, si te piden explicar la etiopatogenia, ahí está, que la bacteria coloniza la nasofaringe, los microorganismos implicados, ah, bueno, ahí está la etiología, que son los microorganismos implicados, apréndanse, no se aprendan todas las bacterias, apréndanse dos o tres, como ya dije, o dos, y dos virus, ok, para que no sean solo bacterias, sino que algunas bacterias o unos virus. Y, bueno, ahí está explicado la etiopatogenia, no le veo mayor dificultad, simplemente llegan a nasofaringe, después pasan a vía respiratoria, se adhieren al epitelio y, lógicamente, cuando el paciente presenta algún tipo de inmunosupresión, ya sea por estrés, por corticoides, por diversas situaciones, como ya la mucosa está colonizada, simplemente esta bacteria puede ser patógena. Y ya, eso es toda la etiopatogenia que tienen que poner, no tienen que irse mucho más allá, y obviamente puede generar sepsis, ok, los síntomas, solamente tienen que decir esta triada, fiebre, cefalea y rigidez de nuca, pueden decir vómitos también, pero ya está, triada de una meningitis, fiebre, cefalea y rigidez de nuca, no hay otra forma, no hay más. Y en el diagnóstico, punción lumbar, ok, agarramos líquido cefalorrequidio, cuatro tubos y lo evaluamos macroscópico y microscópicamente. No se pongan a especificar, bueno, o sea, la evaluación del líquido cefalorrequidio, pues, entonces le puedes hacer glucosa, proteínas, presión, puedes agarrar y cultivarlo, que ese es el otro paso, cultivo de líquido cefalorrequidio, puedes agarrar y hacerle una tensión de grama a ese cultivo, puedes hacer un silnilsen, si esta persona tuvo tuberculosis, una meningitis tuberculosa, pero, ajá, si tienen chance, extiéndanlo, bienvenidos. Si no, evaluación macroscópica y microscópica y lógica, o sea, ya ustedes conocen muchas cosas, o sea, coloquen que cuando agarras los tubos de líquido cefalorrequidio, ah, bueno, le hago un gram, le hago un signilsen, etcétera. Y bueno, la encefalitis es muy parecida a la meningitis y caemos en lo mismo, definir etiología, que es por virus de la herpa simple y varicela zoster, y el diagnóstico es lo mismo, punción lumbar y estudio de líquido cefalorrequidio, ¿ok? Ok, en el caso de los métodos diagnósticos en patologías del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, probablemente les pregunten, no todos, pues, o sea, apréndanse de ser posible dos invasivos, dos no invasivos, y bueno, del sistema nervioso periférico solo tienen dos, ¿ok? Así que no hay mucho, no hay mucho, ¿ok? Pero en el caso de los más importantes del sistema nervioso central son los métodos, en el caso de los métodos invasivos, es punción lumbar, eso es vital, eso solo tienen que aprender, y especificar, explicar qué es lo que haces con el estudio, y, bueno, apréndanse biopsia cerebral, pero eso no se hace demasiado en microbiología, ¿ok? Métodos no invasivos, yo principalmente me aprendería tomografía y resonancia magnética, ya, y especificas, explicas cómo se hacen esos estudios, pero principalmente la tomografía y la resonancia son estudios básicos para estudiar cualquier patología del sistema nervioso central. No se vayan a la tomografía por emisión de positrones, que es el CT-PED, ni nada de eso. O sea, yo se los coloqué para profundizar, pero no es necesario, o sea, se lo aprenden bienvenidos. El sistema nervioso periférico, bueno, solamente los electrofisiológicos, esto sí es importante que se lo aprendan los dos, porque sí se utilizan para diagnosticar las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico. En el caso de estudios de conducción nerviosa, sirve para diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré y neuropatías, y la electromiografía, que sirve para exactamente lo mismo. O sea, trastornos que tienen por causas autoinmunitarias, pérdida de la mielina o el sistema inmune ataca la mielina, y obviamente no va a haber la misma conducción nerviosa, y con estos dos estudios lo podemos diagnosticar. Esto sí es vital que estos dos se los aprendan. Bueno, solo hay dos del sistema nervioso periférico, y bueno, nuevamente el sistema nervioso central, punción lumbar, diócesa cerebral, tomografía y resonancia. En el caso de cómo se estudia un síndrome mental orgánico, realmente, primera vez que escuchaba esto, no les voy a mentir, y bueno, simplemente es un trastorno psiquiátrico secundario, una enfermedad estructural cerebral demostrable. Por ejemplo, un paciente que tenga epilepsia, pero por la propia epilepsia le dio, o sea, también tiene un trastorno psiquiátrico, que empezó justamente cuando empezó la epilepsia, y que además, cuando se le quita la epilepsia, se le va a quitar ese trastorno psiquiátrico. Por eso le puse la tabla 1, la que está ahí en el documento, que dice, bueno, por ejemplo, hay muchos pacientes que, con una enfermedad de traumatismos craneales, hay muchos hipotiroidismos, ¿entiendes? Entonces, principalmente es aprenderse el concepto, y aprenderse las condiciones, que por ejemplo, el paciente tiene que tener, obviamente, una evidencia de una enfermedad de lesión en el sistema nervioso central, debe tener una relación temporal, o sea, debe, exacto, debe tener el inicio del trastorno estructural, al igual que el trastorno psiquiátrico, debe tener una remisión del trastorno mental cuando se remite el trastorno estructural, obvio, y debe haber una ausencia de otra patología, de otra etiología, pues. ¿Ok? Y bueno, aquí, ¿cómo estudiarlo? Es lo que se basa la pregunta, es que, primeramente, necesitas hacer una exploración psiquiátrica, ¿ok? Posteriormente, descartas, empiezas a hacer exámenes tipo de laboratorio, como química sanguínea, hematologías, uroanálisis, ¿ok? Para descartar, para ir descartando. Finalmente, llegas a las pruebas neuropsicológicas, en donde, pues, se diagnostica el síndrome cerebral orgánico, mediante el encefalograma, ¿ok? Y le haces radiografía de tórax, EKG, tomografía de resonancia magnética, principalmente, es el diagnosticar ambos trastornos, el estructural, con lo que acabo de decir, que es el electroencefalograma, resonancia, tomografía, así diagnosticas el estructural, y después, te vas a diagnosticar el orgánico, que va a ser con la evaluación, las pruebas neuropsicológicas, y descartar los otros trastornos, por ejemplo, haces resonancia, perdón, haces radiografía de tórax, haces electro, para descartar otras cosas, ¿ok? Y, finalmente, las enfermedades desmielinizantes, solo les coloqué, ahí en el documento les puse, cuáles son todas las del sistema nervioso central, y cuáles son las del sistema nervioso periférico, solo les hablé de dos, que son las más importantes, a mí, en mi opinión, las más frecuentes, además, que es el esclerosis múltiple, en el caso del sistema nervioso central, y, la, el síndrome de Guillain-Barreck, en el sistema nervioso periférico, ¿ok? Si quieren extenderlo a las demás, está bien, igualmente, pero, me parece que solo con esas dos, más importantes, creo que yo, yo, creo que estaría bien, principalmente, las enfermedades desmielizantes, son consecuencia de, una estimulación, del sistema inmune, por, una, por una etiología, este, por una infección, pues, entonces, ahí volvemos a recaer, esto es lo que tienen que decir, en microbiología, no se les puede olvidar decir, que, esta enfermedad, es por un proceso autoinmunológico, pero, es desencadenado, por una infección, ya sea viral, o bacteriana, principalmente es viral, y, nada, afecta, la mielina, de, de las, de las neuronas, ¿ok? En la esclerosis múltiple, la epidemiología, es más frecuente en mujeres, tiene factores genéticos, y ambientales, pero lo más importante, nuevamente, en microbiología, está asociado, a infecciones virales, y vacunación, ¿ok? Esto es desencadenante, de la esclerosis múltiple, por estimulación, del sistema inmune, y reacción cruzada, a la mielina, ¿ok? La etiología, va a ser, por el virus del Epstein-Barr, o anticuerpos, del propio Epstein-Barr, ¿ok? Si tienes una infección, pasada, y, todavía tienes anticuerpos, de Epstein-Barr, y se te, y, bueno, estás, tienes una, una, hiperestimulación del sistema inmune, puede, ocasionar la esclerosis múltiple, ¿ok? Y citomegalovirus, y varicela zoster también. En el caso de la presentación clínica, únicamente me aprendería, que, son varias, pero, que, empieza con un síndrome clínico aislado, que a menudo representa el primer ataque, o sea, y, posteriormente, va, va a ser una esclerosis múltiple, remitente, recurrente, ¿ok? La patología empieza con una serie, como, parches, ¿ok? No es como en el caso de Guillain-Barr, que es, en botas y en guantes, que, en botas y en guantes, que es como que, hay una pérdida de la sensibilidad, continuo, ¿ok? En este caso, la esclerosis múltiple, es como por parches, por sectores, ¿ok? Y, bueno, es importante que digan lo de la pérdida visual, porque, es, muy frecuente, o, o, una etiología que puede, que puede darnos el síndrome clínicamente aislado, ¿ok? La pérdida visual, y, bueno, los trastornos motores, trastornos de la sensibilidad, ¿ok? Principalmente que es en parches, se le dice así. En el caso de las, de las características sugestivas y atípicas, aquí es lo que les digo de la neuritis óptica, y la oftalmoplegia internuclear, eso es muy característico de la esclerosis múltiple, y, bueno, lo del tema de las recaídas y las remisiones, que es el, la mayoría de los pacientes que, que tienen esa presentación clínica, ¿ok? En el, bueno, en el caso del diagnóstico, eh, nuevamente les digo, no se vayan mucho a medicina interna, colóquenlo, pero sepan que, que es medicina interna y no microbiología, pues, pero eso es simplemente historia clínica, examen físico, porque tiene, es muy característico, resonancia magnética, y la punción lumbar con bandas holiclonales. Yo también pediría, eh, serología, que no, no lo coloque ahí, serología para los virus, ¿ok? Para los virus que fueron desencadenantes. Eh, y con serología, hablo de IgM, IgG, para Epstein-Barr, citomegalovirus, y varicela, sostén. ¿Ok? Nada, en el caso del síndrome de Guillain-Barré, eh, apréndanse esta frase que dice al principio, que es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda, rápidamente progresiva, autolimitada y autoinmune. Con eso, mínimo tienen la mitad de los puntos, porque es la definición, y ahí te dice todo, literalmente. ¿Ok? La epidemiología, más en hombres, ahí hay una diferencia con la esclerosis múltiple. La etiología, aquí hay otra diferencia. Campylobacteres de Juni, por ejemplo, eh, algunos virus entéricos, herpesvirus, citomegalovirus, y Epstein-Barré, esto es una similitud, micoplasma, una diferencia, zika y COVID, otra diferencia. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque puede ser que les digan, dime, hazme un cuadro comparativo entre la esclerosis múltiple y la, y el síndrome de Guillain-Barré, no es descabellado, porque tienen algunas similitudes y algunas, eh, diferencias. No sé si lo pongan, pues, pero me parece que pudiera ser una buena pregunta. Eh, la clasificación, yo no me haría mucho énfasis en, en eso, simplemente, eh, saber que hay unas que son netamente sensitivas, otras que afectan directamente al, al ojo, y su, y su, y su motricidad, eh, y no mucho más de eso, la verdad. Este, y bueno, los síntomas, y esto es muy característico, que es la debilidad flácida, parestesias ascendentes, que van desde miembros inferiores, o miembros superiores, o sea, por las, desde los pies o las manos, hacia el centro, hacia el diafragma, ¿ok? Que esos son los llamados en, en botas y en guantes. Eh, cuando se pierden, cuando se pierde la, la, o cuando hay parestesia, o, eh, sí, cuando se, cuando ya llega el diafragma, se, se produce la complicación fatal, que esto es pregunta de examen fija, ¿ok? Eh, y que si dicen que tienen que hablar algo de las enfermedades desmielinizantes, y hablan de Guillain-Barré, tienen que ponerlo, que es que, eh, bueno, se produce la parálisis respiratoria por afectación del diafragma, ¿ok? Y bueno, el diagnóstico es lo mismo, literalmente, como ahorita es una, patología del sistema nervioso periférico, no hacemos tomografía y resonancia, sino que hacemos electromiografía y estudios de conducción nerviosa, y las serologías para las infecciones virales. Eh, prácticamente eso es lo que yo creo que pueden preguntar, cuadro comparativo de estas, eh, y bueno, este, realmente si tienen alguna otra pregunta, eh, algo que no haya quedado claro, cualquier cosa, escríbanme, y estoy, y estoy a la orden. ¡Gracias!